¡Petro de los superiores de educación rural! ¡Vencerá con el rol! ¡Vencerá con el rol! ¡Escuela Normal Superior Veracruzana, Dr. Manuel Suárez Trujillo! ¡Vencerá con el rol! ¡Petro de los superiores de educación rural! ¡Vencerá con el rol! 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 ¡En América Escuela Normal Veracruzana, Enrique Conrado Réptzeme! ¡Presente! ¡Maestros de México! ¡Presente! ¡Normalistas de México! ¡Presente! ¡Maestros de México! ¡Presente! ¡Normalistas de México! ¡Presente! ¡Les vamos a pedir que tomemos un minuto de luto por la educación! ¡Guardamos un minuto de silencio, compañeros! ¡Guardamos un minuto de silencio! ¡Maestros de México! ¡Vamos los! ¡Oh, en Occupos de México! ¡Ha hecho! ¡ sprite el choque, compañeros! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Presente! ¡Mario suyincio! ¡Guardamos lo que se aceleró! ¡Guardamos un minuto de silencio! ¡Suscríbete! Ahora, un minuto de aplauso para todos los normalistas y maestros. Ahora, un minuto de aplauso para todos los normalistas. Ahora, un minuto de aplauso para todos los normalistas y maestros. Ahora, un minuto de aplauso para todos los normalistas y maestros. ¡Viva! 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 ¡Viva!